Telemundo Corpus Christi, a las cinco. Y si aún no tiene planes este fin de semana, ¿qué tal un día de pesca? Todos los años, el primer sábado de junio, se lleva a cabo el día de pesca gratis en el estado de Texas, lo que significa que usted puede ir de pesca sin necesitar una licencia. Esto inició con el propósito de que las personas puedan tratar la pesca por primera vez y así decidir si les gusta y poder obtener su propia licencia. Pero ojo, ya que si decide irse de pesca a parques estatales, entonces sí tendría que pagar por su boleto de entrada.